Uno de los menores condenados por el asesinato del joven marroquí Saiz Abriwal, que era apuñalado y golpeado hasta la muerte el mes de agosto del pasado año en las inmediaciones de la carretera de la frontera, se encuentra en paradero desconocido tras fugarse del centro de menores de Punta Blanca el pasado domingo. Una fuga que no era la primera que intentaba ya que previamente a la celebración del juicio el pasado mes de abril y mientras se encontraba ingresado de forma preventiva, ya protagonizó un incidente similar. El menor fugado, que tenía 16 años cuando cometió el asesinato, está condenado a seis años y medio de internamiento cerrado por asestar seis puñaladas a Saiz Abriwal, una de ellas la que le causó la muerte en el corazón. Además, está condenado a otros dos años en régimen semiabierto por estar en posesión de drogas en el momento de la detención. Las autoridades continúan buscando a este menor que hasta el momento de redactar esta información no había sido localizado. Gracias. 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 Gracias.